Hola, estamos en Fuera de la Caja, un podcast con voz de genios innovadores, o sea, nuestros profes. Les damos la bienvenida a Fuera de la Caja. Este es un espacio inspirado en los profesores de UNINORTE que están dispuestos siempre a innovar, a salirse de metodologías tradicionales, a dejar atrás creencias ya preconcebidas y que están dispuestos a pensar por fuera de la caja en la docencia. Entonces, les damos la bienvenida hoy a este primer episodio que tiene como tema principal los retos de la innovación pedagógica. Por eso tenemos hoy a dos maravillosos invitados, la profesora Rocío Ramos y el profesor Rocío Roque. Corte. Para este primer episodio tenemos como invitadas a la profesora Rocío Ramos y al profesor Roque Lobo. Ya yo les voy a dar la palabra para que ellos mismos se presenten, pero sí quiero destacar que están aquí hoy porque fueron reconocidos el año pasado como ganadores del concurso de innovación pedagógica que organizamos todos los años desde el SEDU y ellos fueron reconocidos como ganadores de la modalidad de buenas prácticas. Entonces, profesor, les doy la palabra para que se presenten, nos cuenten quiénes son, cuáles son sus asignaturas, cuál fue esa propuesta con la que ganaron el concurso. Lo escuchamos. Muy buenos días. Mi nombre es Rocío Ramos Rodríguez, adscrito al Departamento de Ingeniería de Sistemas. Tengo a mi cargo en este momento Algoritmo y Programación 1 y Algoritmo y Programación 2. Muchas gracias Catalina por la invitación en este podcast, el cual nos sentimos muy orgullosos y queremos compartir con toda la comunidad Uninorte nuestra experiencia. Mi nombre es Roque Lobo Torres, estoy laborando en el Departamento de Física y pues contento por este espacio que han abierto. Listo, profesor. Yo tengo una primera pregunta y es, ¿qué los llevo a innovar, a llevar a cabo esa propuesta? Bueno, principalmente con la que ganaron el concurso, pero en general, ¿qué los hace a ustedes unos profesores innovadores? Todo esto surgió por las dificultades que presentaban los estudiantes, sobre todo en Ingeniería de Sistema. Una vez estando por un pasillo, le hablé a la profesora Rocío, que en mi parecer, yo veía a los estudiantes propiamente en esa carrera que estaban un poco como desmotivados, quizás por el enfoque en cuanto a la física se refería. Luego le propuse la idea de cómo podíamos trabajar en equipo en estas dos asignaturas, integrarlas y presentar una propuesta. La propuesta consistió en aprendizaje basado en problemas. Rocío, ¿te acuerdas de ese momento? En esos pasillos donde generalmente hablamos y cada uno nos expone como esos inquietantes o esos inconvenientes que nos surgen en el aula de clase. Y pues gracias a Roque por seguirme la corriente o por en ese momento pensar exactamente lo mismo que yo pensaba, en el sentido de que mis estudiantes de Ingeniería de Sistemas, otros ingenieros de sistemas, vemos siempre la física, las matemáticas y todo lo que tenga que ver con eso, como que para qué nos sirve a nosotros como ingenieros. Y sobre todo cuando son físicos puros y matemáticos puros, los que nos están enseñando a nosotros un cálculo, una física. Y esa siempre fue mi inquietud. Y yo tenía la inquietud de que necesito que alguien que sea, no sea un físico puro, sino que sea un ingeniero, les enseñe. Pero llegó a mi vida Roque y la iluminó con la física. Entonces, sí, fue en un pasillo ese día conversando. Esas ideas locas y dijimos, vamos a ver qué pasa. Y así fue. Y eso nos ha llevado a muchas cosas súper espectaculares. Roque, ¿qué tal si tú explicas qué fue lo que realmente nosotros hicimos? Bueno, hemos hecho varias cosas. Uno en principio fue cómo simular, el problema planteado fue cómo simular un problema de lanzamiento del Boeing Jumping. Entonces los estudiantes tenían que, como reto, hacer una simulación de esto, considerar a una persona con una masa determinada, teniendo en cuenta las características del medio ambiente, la resistencia del aire, la elasticidad de la cuerda. Y dándole todas las instrucciones, el estudiante podía simular el movimiento, que si era seguro, que una persona con unas características especiales en el ambiente, el tipo de cuerda, no era riesgoso para las personas poderse lanzar. Entonces, eso fue la primera vez, Rocío, ¿te acuerdas? Cuando los estudiantes, cuando le presentamos el problema, que tenemos que recordar que eran chicos del segundo semestre, y pues para ellos, cuando se les presentó el problema, veían como algo como fuera una cosa difícil para resolverlo. Pero gracias a la metodología que nosotros pudimos aplicarle, no solamente se pudieron simular, sino enamoramos a los estudiantes en la física. ¿En qué año empezó? Para ubicarlo. 2019. 2019, ok. Antes de pandemia. Antes de pandemia, o sea, porque marca un antes y un después también en la educación, antes de pandemia. Así es, exacto. Y continuaron después de pandemia. Sí, continuamos después. Ese primer año, o esa primera experiencia, o ese primer lanzamiento literal, donde mis estudiantes, que lo más bonito es que eran estudiantes de segundo semestre, estudiantes que apenas estaban aprendiendo a programar, enfrentarse a un problema de este tipo, que no solamente era física mecánica, que era lo que ellos tenían que ver en ese momento, sino que iba un poquito más allá. Los miedos de esos chicos eran impresionantes porque nosotros lo vivimos con ellos, esos miedos iniciales de, si sabemos tan poquito, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Pero gracias a la asesoría de Roque, por parte de la física, y a la asesoría mía por parte de la programación, y a los monitores que en ese momento teníamos, nuestros estudiantes de segundo semestre, que es lo más valiosísimo de todo esto, lograron sacar adelante, y entre más trabajaban, más amor ellos le tomaban a esto. Y en ese año, me acuerdo tanto que Roque decía, yo nunca he participado en una feria de expofísica, pero este año lo vamos a hacer y vamos a ganar. O sea, era una seguridad que tenía Roque que nos contagió a todos, tanto los estudiantes como a mí. Y lo que hicimos fue eso, o sea, hicimos un trabajo muy bonito, y nos fuimos allá. Me acuerdo tanto, Roque, que te ibas a tirar desde allá del coliseo, ¿te acuerdas? ¿Quieres hacer el ejercicio? Sí, sí, vamos a hacer el ejercicio, solo que no nos alcanzó el tiempo, porque eso deberíamos presentarlo en como una primera semana, finales de octubre, noviembre, y teníamos listos las cuerdas y todo, teniendo la característica, el peso mío. La idea era que yo me iba a lanzar desde el coliseo, ¿te acuerdas, Rocío? ¿Qué tal si volvamos tendencia y te lanzas? Bueno, yo creo que sí. Sí, como propaganda este primer episodio. Tenía tres años menos, pero me le mido. Claro, confiando en la física, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, confiando en la física y todo el conocimiento que él tiene como físico. Pero, bueno, una pregunta. ¿Qué destaca de haber trabajado con una compañera como lo es la profesora Rocío? También a partir de, porque, bueno, aquí hubo un papel importante y la interdisciplinaridad en sus estudiantes, porque hubo un trabajo también en conjunto. Entonces, ¿qué puedes destacar de eso? Bueno, yo aquí destaco el amor y la pasión que ambos tenemos, tanto Rocío como yo, para la docencia. Es decir, amamos esto. Independientemente de cuánto tiempo nos lleve, nos llevó muchísimo tiempo unas asignaturas que requiere de cuatro horas. Realmente eso no era cuatro horas, era planificación, organizaciones, dedicación, horas de atención al estudiante, seguimiento constante. Y eso fue lo que yo más destaco, el amor por la docencia. ¿Qué destaca de haber trabajado con el profesor Roque, con además también la parte de sus estudiantes y todo lo demás? ¿Cómo fue eso? La verdad es que destacar serían tantas cosas y un listado tan grande que en este momento, como decirlo, nos vamos a demorar. Pero lo que sí quiero decir es que fue un trabajo muy bonito. Y la preocupación de Roque con mis estudiantes de sistemas, creo que fue lo que impulsó esto. O sea, él estando de aquel lado, que se haya preocupado y que haya tenido la misma preocupación que tenía yo, creo que fue lo que nos impulsó. Y eso es de destacar muchísimo. Y creo que ahí fue donde empezó nuestro trabajo tan bonito. La unión de nosotros y la pasión que nos lleva por la docencia. Definitivamente. O sea, él me cuenta todo lo que hace en clase, cómo regaña a los niños, como si fueran nuestros hijos y demás. O sea, tal cual. Él me contaba y yo le contaba. Y como que entre los dos decíamos, bueno, ¿nos resignamos o damos para adelante? Encontraban soluciones. Echemos para adelante. Sí, siempre encontrabamos soluciones. Y soluciones por fuera de la caja, a propósito. Total, por fuera de la caja. Nadie se imaginaba que combinar física con algoritmia iba a dar algo tan espectacular como lo que hoy en día está dando al punto de que los estudiantes, cuando se van a matricular a segundo semestre, increíble, busca RR, Roque y Rocío. Además. Además. Ay, qué chévere. Deben que patentarlo ahí. Yo creo que sí. Ya aparece R a las cinco. Total. Pero pues yo tengo una pregunta. Bueno, como saben, el episodio de hoy tiene como título los retos de innovar. Entonces, ¿qué retos se les presentaron a ustedes? Primero que fue una propuesta que, o una innovación que manejaron en conjunto. Sí. Que ya, de ahí me imagino que surgieron algunas cosas. Porque una cosa es ir al ritmo de uno y otra cosa es tener que ir al ritmo de uno y además de su compañero. ¿Cómo fue la percepción de los estudiantes también? O sea, ¿qué se les presentó durante todo este tiempo de propuesta, de innovación? Yo creo que el primer, el gran reto es verdaderamente el cambio que uno tiene que hacer como docente. Es decir, de cambiar el rol totalmente. La metodología que nosotros aplicamos en esta asignatura que fue desarrollada en algoritmo y programación, yo representaba un rol muy importante en eso. Porque había un acompañamiento total en la clase y era una organización que nosotros teníamos para poder llevar a cabo con éxito esta metodología que implementamos. Yo iba a las clases, los estudiantes iban a la oficina, como en el área de física, ¿verdad? Estaba muy pendiente de ello, asistía mucho a las clases de Rocío, la mirábamos. La ayuda también de los monitores, el acompañamiento fue importante para que esto se llevara a cabo. Por tu lado, ¿cuáles fueron tus retos? Bueno, retos, yo creo que fue un reto de los dos, lograr cuadrar los horarios para poder estar presentes el mismo día, en el momento en que los estudiantes nos iban a presentar esos avances. Eso fue un gran reto porque somos profesores que tenemos carga académica alta. Son 15 y 16 horas cada uno y eso nos lleva mucho tiempo. Y el registro nos iba a cuadrar a nosotros los horarios para que tuviéramos ese espacio. Fue un reto y logramos sacarlo adelante. Y Roque dijo que representó, yo le voy a corregir, representas Roque. Porque sabes que todavía estamos trabajando en esto y representas y eres un papel importante y fundamental en todo este trabajo. Bueno, y tengo una pregunta aquí importante, pero con sinceridad. Ok, aquí a todos los que nos están escuchando y nos están viendo para que les respondan a esta pregunta. ¿Pensaron en algún momento en tirar la toalla? Como no, hombre, no. Yo mejor me quedo haciendo lo mío, me quedo también en mis metodologías más tradicionales, esto es muy difícil, esto me demanda mucho tiempo. Díganme la verdad. Creo que no mientas. Yo siempre trato de cambiar e innovar constantemente en todas las clases. Es decir, aunque los contenidos sean los mismos, la forma de abordar es completamente distinta. Y mientras yo tenga fuerza y gana, seguiré innovando completamente todos los años. Una respuesta políticamente correcta. O sea, ¿no pensaste nunca? No, 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 para nada. Es decir, y tampoco queríamos que los estudiantes abortaran tampoco esto. Así es, de verdad. Pareciera como que cómo es posible que no quisieron abortar. Yo creo que la pasión y el amor que nosotros le tenemos a esto era lo que nos impulsaba a seguir cada día. Encontrábamos algún inconveniente y buscábamos la manera siempre de sortear dicho inconveniente. Inclusive con algunos estudiantes que a veces se sentían que no eran capaces. Y tuvimos el caso, creo que hace dos años, con los chicos de Ciencias de Datos, ¿cierto, Roque? Ciencias de Datos que no ven física. Y dos equipos de ellos, o uno solo, ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Eso fue un reto para nosotros. Y fue como el animarnos a realmente continuar con esto porque nos dimos cuenta de que estábamos como entusiasmando a muchos estudiantes que no eran de Ingeniería, sino de Ciencias de Datos. Y la verdad es que mi pasión es la educación, es mi hobby y yo a esto le pongo todo el amor y cuando inicio algo lo debo terminar. Qué bueno, es que no es casualidad que también nos estén acompañando hoy como los primeros invitados del podcast. Es evidente por qué los quisimos llamar a este momento. Profes, aprovecho que los dos lo mencionaron los estudiantes. ¿Cómo fue para ellos también? Hubiéramos traído aquí también un testimonio para que fuera de sus palabras, pero ¿qué nos pueden decir de sus estudiantes? Entiendo que así como para ustedes, esto requiere un esfuerzo adicional. Asumo que para esos estudiantes también, ¿cómo lo vivieron ellos o qué podrían hablar al respecto? Realmente los estudiantes cuando se les presenta una situación o un problema de la vida real, ¿verdad? En solucionarlo, al principio ellos se sienten como asustados. No saben cómo abordarlo, de qué manera y viene el rol importante de nosotros, de los maestros. Cómo ayudarlo, cómo acompañarlo sin resolverle la situación planteada. Entonces, esa fue una de las cosas que teníamos que estar apuntando al principio, que para ellos resolver un problema que se requiere estudiar cosas que van a haber en su plan de estudio, quizás de tercer y cuarto semestre, aún estando en segundo semestre, ellos podían haberlo resuelto. Entonces, estábamos mucho preocupados por los estudiantes y, bueno, gloria a Dios, pudimos sacarlo adelante. Sí, así es. Había mucho miedo inicialmente en los estudiantes, sobre todo la primera vez que aplicamos esto, porque no teníamos un antecedente. Entonces, claro, el miedo que a ellos los embargó fue impresionante y creo que esta dupla, Rod que yo, logramos sacar a estos chicos adelante. A partir del segundo año que lo hicimos, ya teníamos un referente y ya no éramos los dos solamente los que entusiasmábamos a los estudiantes, sino esos chicos que en ese momento lograron sacar o lograron obtener una mención de honor en Jefo Física, porque allá nosotros participamos. Entonces, él nos ayudaba muchísimo con la parte emocional y con la parte motivacional con nuestros estudiantes. Y, bueno, ellos llegan, saben que cuando ven Algoritmia 2 con Rocío, ya ellos saben a lo que se van a enfrentar. Entonces, por todo lo que ha venido pasando. Pero el miedo es lo que más los invade a ellos. Y ahí es donde nosotros entramos. Y es que son estudiantes de segundo semestre. De segundo semestre que apenas están aprendiendo a programar. Se están adaptando también al mundo universitario. Catalina, otra cosa que quería resaltar aquí también es también los maestros. Los maestros se están dando cuenta que son estudiantes comunes que tenemos nosotros y ven los beneficios que no solamente se dan en estas dos asignaturas que nosotros estamos desarrollando, sino es que es para la vida. O sea, esa metodología no solamente es para que ellos resuelvan el problema, sino es algo que va a ser unas, le va a cambiar sus hábitos de estudio. Tanto así que los profesores se han dado cuenta de los resultados y los hallazgos que ellos han encontrado a lo largo de lo que nosotros planteamos que otros profesores se han anexado en esto. Otros profesores se han anexado en esto, en esta asignatura y creemos anexar más profesores y crear currículos integrados alrededor de esta metodología que nosotros aplicamos. Qué buena propuesta, qué buena propuesta. Y yo creo que sin duda alguna, y bueno, esperemos que el podcast también ayude a llegar a más profesores que los escuchen y se motiven a este trabajo también interdisciplinario que están haciendo ustedes. Muy interesante. Tengo dos preguntas ya para ir cerrando el episodio de hoy. La primera pregunta es, para ustedes, ¿qué es una docencia por fuera de la caja? Yo creo que una docencia por fuera de la caja es aquella donde no salimos de lo tradicional. Es aquella donde logramos incluir en nuestra aula de clase cosas fuera del común. Cosas que el estudiante de pronto no espera y que el solo hecho de que es algo fuera del común para llevarles el conocimiento ellos realmente logran adquirir ese conocimiento viviendo experiencias diferentes. Es cambiar totalmente la forma de ver la enseñanza de una manera tradicional que es muy aburridora. Es cambiar la forma de que los estudiantes puedan aprender de una manera diferente y estar en actualidad. Es decir, ya son, vemos hoy en día estudiantes que son más visuales. No son estudiantes que se distraen con mucha facilidad. Y nosotros tenemos que buscar los mecanismos y la forma de cambiar nuestras prácticas docentes. Maravilloso, bueno, muchísimas gracias también, profe. Y la última pregunta, ¿qué se viene con la dupla? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde van? ¿Qué se viene ahora? ¿Con qué nos van a sorprender? ¿Qué le van a ofrecer a sus estudiantes? Tú lo has dicho. La dupla ganadora. Tú lo has dicho. Esa es una sorpresa y las sorpresas no se pueden adelantar. Sí, pero podemos adelantar algo que nosotros queremos integrar muchísimos más maestros para que se vinculen a esto porque necesitamos mejorar algunas habilidades en los estudiantes como por ejemplo la comunicación. Así que este espacio está abierto para profesores de español que quieren de cualquier área del conocimiento. Bienvenido a este espacio que tenemos nosotros aquí. Porque realmente fue una aventura en la que nos montamos. Y llega el segundo semestre de cada año y ya estamos pensando. Roque ya pensó el problema, ya yo lo tengo. La otra semana se lo vamos a presentar a nuestros estudiantes a ver este semestre cómo nos va a ir con todo esto. Y sí, la invitación, y reitero y confirmo lo que dice Roque, la invitación es para todos los profesores porque cuando trabajamos interdisciplinariamente los únicos ganadores son los estudiantes. Así es. Así que definitivamente, por ejemplo, cuando tú le planteas un problema a un estudiante para que ellos simulen, por ejemplo, lo que hicimos el rocío el año pasado, el semestre pasado, era que debían, o sea, cómo una onda sonora que se propaga en el aire puede afectar nuestro oído humano. Entonces, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la temperatura, de la frecuencia de la onda, de la intensidad de la onda, cuántos decibeles se pueden, puede percibir el oído humano. Cuando una onda sonora incide en nuestro oído humano, puede reventar o destruir nuestro tímpano. Entonces, simular y hacer una simulación alrededor de esto es muy valioso para los estudiantes y lo disfrutan, se sienten orgullosos ellos de haber resuelto, a pesar de que no tenían los conocimientos en cuanto a la física y también en la programación, porque esa es la primera vez que iban a hacer, iba empezando, el estudiante se siente verdaderamente orgulloso y, por supuesto, nosotros también. Creo que sí, qué chévere. Bueno, este es un spoiler también para los estudiantes de este semestre, para que sepan y se vayan preparando para lo que van a vivir. Profes, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ellos llegaron también diciendo con qué locura van a salir ahora y ellos también que nos siguen en la corriente. Entonces, de verdad que mil gracias. Es muy inspirador escucharlos también en este espacio de fuera de la caja. Es también conocerlos un poquito más allá del salón de clase, más allá de la docencia. Es conocer un poquito más de ustedes. Entonces, gracias por abrirse también aquí con nosotros y los invitamos entonces a que compartan el episodio. Por acá que nos sigan, que nos sigan escuchando. Y gracias también al equipo de producción que está aquí atrás, muy coordinadas y pendientes de todo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristalina. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal la emisora Atlántica? Emisora Atlántica espectacular. Ahora vamos para comerciales. Fritanga en la carrera 51 a precio de 1.200 pesos. Pague 2 y EBC 1 con carne molida, paurida y tal. Cluido, no en desplazamos y desplazamiento. Cruyó. Cruyó. No, en pego a lugar. Sí.